Muy buenas gente, aquí está un nuevo tutorial de Substance Painter, un programa que, bueno, es la primera vez que traigo y por eso vamos a ver la interfaz y las herramientas básicas del programa. Luego ya en otro vídeo veremos cositas más avanzadas del programa, pero hoy nos vamos a centrar en lo básico, ¿vale? Deciros también que hoy vamos a dar pequeños, bueno, mencionaré pequeñas cositas que veremos en otro vídeo también porque es que si no se va a revolver todo y va a ser demasiado complicado para entender y prefiero explicarlo en un vídeo aparte para que lo entendáis con otro programa distinto, ¿vale? Así que vamos a empezar con qué es, para qué sirve este programa, ¿vale? Pues Substance Painter sirve para texturizar modelos 3D, para pintar modelos 3D, ¿vale? Nosotros cogemos un modelo y le damos color, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿vale? Entonces, para el ejemplo voy a traer un modelo que tengo yo de un pantalón sin más, ¿vale? Para que veáis un ejemplo y vamos a empezar como siempre, para abrir cualquier nuevo archivo en cualquier programa, vamos a File, aquí, al archivo File y New, ¿vale? O sea, vamos a crear un nuevo archivo, le damos ahí y nos sale esta pantallita de aquí Por supuesto, una cosita, según la versión del programa que tengáis, las ventanitas pueden estar un poco movidas, ¿vale? Porque en cada versión se mueve un poquito la ventana, pero bueno, más o menos todo es reconocible y se ve qué es cada cosa, ¿vale? Así que, si os toca otra versión de programa, pues tranquilos, seguro que está por ahí la ventana, ¿vale? Muy bien, empezamos. Teamplate, ¿qué es esto? ¿Qué son estas opciones que hay aquí? Por ahora no nos vamos a centrar en esta opción y es una de las cosas que os voy a explicar dentro de un par de vídeos, ¿vale? Que prefiero separar de este vídeo porque no tienen mucho que ver con las herramientas básicas. Entonces, vamos a elegir Metallic Roundness, ¿vale? Este de aquí y ya explicaré lo que es. Segunda opción, Mesh. Esto es la malla, nuestro objeto. En este caso, yo voy a ir al escritorio y tengo aquí un pantalón, ¿vale? Tengo un pantalón listo y elijo ese pantalón. Como veis aquí, sale pantalón mid completo, pues el nombre de mi objeto sale ahí seleccionado, ¿vale? Siguiente opción, Normal Map Format. Aquí tenemos dos formas de elegir el tipo de Normal Map, que todavía no sabemos lo que es un Normal Map porque veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero simplemente deciros que el único cambio que hay entre estas dos opciones es que el canal verde de la imagen está invertido. Con lo que simplemente los programas hoy en día traen ya automáticamente un botoncito para invertir eso automáticamente. Así que, bueno, tranquilos, elijáis uno o elijáis otro, el programa donde metáis después el Normal Map tendrá un botoncito para invertir eso. Así que no os preocupéis por eso, ¿vale? Muy bien, pues elegimos ese. Y aquí viene una de las mejores cosas del programa. Y es que si tenéis un ordenador que va un poco lento o un ordenador que... Eh, perdón. Un ordenador que no tira mucho, podéis trabajar en una resolución muy pequeña, por ejemplo un 512, aunque eso es muy pequeño, pero bueno, según el ordenador que tengáis. Y después podéis exportar los mapas a 4K, ¿vale? Sin que se pierda la resolución. Es cojonudo. Es muy bueno este sistema de exportación y cómo puedes texturizar y trabajar en una resolución menor, ¿vale? En este caso voy a elegir 2048, ¿vale? Sin más, porque mi ordenador sin más puede, sin más, ¿vale? He dicho muchas veces sin más. Y aquí, por último, tenemos que añadir los distintos mapas del pantalón. Tranquilos, estos mapas se explicarán en el siguiente vídeo, ¿vale? Me diréis, ¿y por qué todo en el siguiente vídeo? Es que resulta que el siguiente vídeo, para sacar estos mapas, debemos saber un poquito de este programa, ¿vale? Por eso he hecho este vídeo antes que el del siguiente, ¿vale? Entonces, elijo estos mapas, que por ahora no sabéis lo que es. Ta, 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 y ok. Como veis, ya he traído nuestro pantalón a este programa, ¿vale? Espera, os saldrá esto, supongo que así, ¿vale? Bien, ¿qué hay que hacer con este programa para empezar a pintar? ¿Qué quieren decir las herramientas de este programa, ¿vale? Como este vídeo está grabado, simplemente podéis ir dándole pause y probando vosotros tranquilamente en vuestro ordenador, que es lo que os recomiendo, ¿vale? Porque hay muchas herramientas y seguramente si veis el vídeo completo y os ponéis vosotros a trabajar, se os van a olvidar la mitad de las cosas, ¿vale? Ir poniendo en pausa e ir probando vosotros las herramientas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un visor 3D y aquí un visor 2D de nuestro modelo. Recordar que por lo que hemos visto tanto en tutoriales anteriores como en el curso básico de personajes para videojuego, esto de aquí son las subes de nuestro objeto. Cómo hayamos abierto nuestro objeto, ¿vale? Esto justo dimos en el capítulo anterior. Así que cuando nosotros hayamos abierto las subes, aquí tenemos tanto nuestro modelo 3D como el de las subes, ¿vale? Y podemos pintar encima de esto o encima de esto. Eso es lo bueno de este programa, ¿vale? Bien, una vez que sabemos esto, vamos a ver los controles básicos para movernos por el entorno. Con Alt y clic central del ratón, movemos nuestro objeto como si movemos nuestro objeto 2D, ¿vale? Los dos se mueven igual, ¿vale? Con Alt y clic izquierdo, rotamos nuestro objeto. ¿Veis que rotamos, no? En este caso, como no se puede rotar porque no es un objeto 3D, lo que hacemos es rotarlos solamente en este eje, ¿vale? Es como si fuera un papel, ¿vale? Y por último, con Alt y clic derecho, hacemos zoom, ¿vale? Aunque también con la ruedita también hace igualmente zoom y en el 2D, pues lo mismo, ¿vale? Esos son los controles básicos. Ah, y uno más que se me olvidaba. Con Shift y clic derecho, movemos la luz para que veamos cómo afecta la luz en otras direcciones, ¿vale? Muy bien, ya sabemos lo básico del programa, movernos en el visor 3D y en el visor 2D. Ahora vamos a empezar ya lo que es con todas las cosas que hay alrededor aquí, ¿vale? Muy bien, para empezar, vamos a empezar por esta pestañita de aquí, que pone Texture Set Settings. ¿Qué es esta pestañita de aquí? Esto es la configuración del proyecto, ¿vale? La configuración del proyecto nos... Bueno, hay varias cositas aquí para configurar, como por ejemplo, el tamaño de la resolución de las texturas que estamos viendo ahora mismo. Si nuestro ordenador está petando, podemos bajar un poquito o si va sobrado nuestro ordenador, podemos subir aquí en tiempo real. O sea, de repente igual va lento, pues decís, pues venga, pues bajo un poquito y ya está, ¿vale? Luego aquí tenemos Channels. Aquí tenemos varios canales, Base Color, Hate, Rowness, Metallic, Normal, incluso si le damos al más, podemos añadir un montón de canales más y esto lo explicaré dentro de dos vídeos, ¿vale? Así que tranquilos, cada canal tiene un significado y no os preocupéis porque vamos a explicar todos los significados, ¿vale? Luego aquí abajo tenemos esto, el selector de mapas. Aquí cuando... Bueno, esto vamos a ver en el siguiente vídeo también, o sea, tranquilos. Estos dos conceptos que diré que vamos a ver en el siguiente vídeo es porque es que son muy distintos a las herramientas del proyecto. Cuando pequeemos nuestros mapas, conseguiremos que nuestro modelo Low Poly, como estáis viendo aquí, se parezca al High Poly, o sea, al de alto poligonaje. Entonces, yo como ejemplo para que veáis ahora, voy a seleccionar, por ejemplo, el Normal Map, que el Normal Map trabaja... Lo que hace es llevar el detalle del High Poly al Low Poly, ¿vale? Yo selecciono y fijaros en el visor cómo cambia, ¿vale? ¿Os fijáis cómo ha cogido de repente detalle el modelo? Y tiene los mismos polígonos, ¿eh? O sea, es el mismo modelo, simplemente que si le quito el mapa... ¿Veis? Ahora es Low Poly. Si vemos la topología, fijaros, ¿vale? Es un Low Poly, no puede tener detalles. En cambio, si le metemos el Normal Map, como veis, la topología sigue siendo la misma, pero ahora tiene detalles, ¿vale? Muy bien, ya que sabemos ahora lo que es el Normal Map y dónde se mete, pues listo. Esto es la configuración del programa. Luego aquí tenemos otra pestaña que es para controlar el ángulo de la perspectiva de la cámara y todas estas cosas, la apertura y todas estas cosas, pero bueno, por ahora no vamos a tocar eso. Y esto es postproducción, que tampoco vamos a tocar ahora mismo. Esto es como cuando sacas una fotografía y haces retoques y tal, pues eso, esto es la postproducción, ¿vale? Y por último, aquí tenemos Viewer Settings, que son también, pues si queremos poner sombras, por ejemplo, para que se vea un poco mejor, un poco más chulo. Pero claro, esto también consume más, ¿vale? Si queremos poner sombras, la opacidad del Environment, si queremos quitar el Environment. Pero bueno, esto es simplemente la exposición. Si le damos más exposición, pues no es brilla más, sino que veis como le damos como más luz, ¿vale? Pero vamos a dejarlo en cero, como estaba. Y bueno, hay unos parámetros ahí que podemos cambiar para configurar lo que es el proyecto, ¿vale? Pero por ahora no nos importa, incluso yo apenas cambio eso, así que sin más. Bien, ya que hemos visto esta parte del programa, vamos a ir a la segunda, que son layers, capas. Para quien no sepa lo que son las capas y no haya nunca tocado un programa como Photoshop o Clip Studio Paint o cualquiera de estos, o After Effects o cualquiera de estos programas trabajan por capas. Las capas son simplemente como si fueran folios, ¿vale? Imaginaos, vosotros creáis en un folio una raya, ¿vale? En un folio que está abajo. Y si creáis otro folio y otra raya, por supuesto, el folio que está arriba se superpondrá al que está abajo, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo para que veáis. Voy a crear una nueva capa. Le doy a este botoncito para crear una nueva capa, ¿vale? Si os ponéis encima, poned Add a Layer, añadir una capa. Vale, y aquí lo que voy a hacer es pintar de rojo, por ejemplo, una raya. Como veis, puedo pintar tanto aquí como aquí. Da igual donde pinte, que se va a pintar, ¿vale? Entonces, tengo una raya. Creo otra capa, ¿vale? Layer 2. Y voy a crear, voy a coger morao, por ejemplo, y voy a hacer así. Como estáis viendo, la capa 2 está por encima de la capa 1. Como está por encima, la raya morada se ve por encima de la roja. Por supuesto, si esto bajo abajo, ¿vale? Ahora la roja se ve por encima de la morada, ¿vale? Y eso simplemente son las capas. Son como si fueran folios, ¿vale? Imaginaos que son folios. Luego, los siguientes botones que tenemos aquí, ¿vale? Los botones básicos, después ya veremos más avanzados. El siguiente es un bote de pintura. El bote de pintura es como esto, pero en vez de permitirnos pintar en el modelo, lo que hace es coger y echar como un bote de pintura entero al modelo. Si le damos al bote de pintura, como veréis, vale, nos ha creado entre las dos capas. Como veis, el fill layer está entre las dos capas. Entonces, lo que ha pasado aquí es que ha echado todo el bote de pintura y solo se ve la capa de arriba. ¿Veis, no? Si esto lo subo arriba, ahora hay... Bueno, voy a cambiar de color para que no os liéis, ¿vale? Verde, ¿vale? Como veis, ahora la capa de pintura está por arriba. Y si ponemos abajo del todo, veis que ahora se ven las dos capas superiores. ¿Vale? Es sencillo, ¿no? O sea, no creo que sea difícil, ¿no? Ahora una cosa, un pequeño inciso, ¿vale? Que explicaré en vídeos futuros. Cada capa, cada capa de estas, tiene cuatro propiedades distintas. Mínimos. Bueno, mínimo no. Pero bueno, son cuatro propiedades distintas. En el siguiente vídeo ya veremos qué propiedades son, ¿vale? Pero si clicamos aquí, arriba, veréis que tenemos distintos, distintas propiedades de la misma capa. Ahora, por ejemplo, si yo cojo esta propiedad, que no sabéis por ahora para qué es, pero ya explicaré, ¿vale? Y le bajo la opacidad, aquí, ¿cómo pone 100? Podemos bajar la opacidad, ¿vale? Espera un momentito, joder, claro. Es que las capas de arriba están... Un momentito, dejadme hacer una cosita, ¿vale? Antes de nada, para que veáis el ejemplo. Un momentito, ¿eh? Vale. Ahora mismo, tenemos una capa gris abajo y una capa verde arriba. Fijaros que si bajo la opacidad de esta propiedad, os fijáis que el brillo del pantalón se ha ido. ¿Veis cómo se va el brillo del pantalón? Pues esa es una de las propiedades. Como estáis viendo, el color no se va. Porque no estoy tocando la propiedad del color, sino que estoy tocando la propiedad del brillo, ¿vale? Si en cambio, en vez de esta propiedad, le doy el de base color, que este sí que es el color, el brillo se mantendrá, pero se quitará el color. ¿Os fijáis? Entonces, cada capa tiene distintas propiedades que veremos en un futuro. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. Vamos a crear una nueva capa. No, vamos a organizar esto. Mira. Aquí hay otro botoncito que es una carpeta. Pues simplemente la carpeta, si ponemos aquí pantalón, podemos meter todas estas capas dentro de la carpeta y ocultarlas con este botoncito, ¿vale? Como veis, están todas dentro. Es como si fuera un sistema de carpetas de nuestro ordenador, ¿vale? O sea, dentro de una carpeta, pues varios archivos, ¿vale? Sin más. No tiene mucho más. Y después, tenemos aquí un botoncito que es una papelera, que si le damos, pues borramos una capa. No tiene mucho más, ¿vale? Muy bien. Entonces, hemos visto la capa normal para pintar, la capa de bote pintura, la carpeta y el de borrar, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasarnos ahora a esta parte de aquí, que ahora un momentito voy a poner aquí la cámara. Ahí estamos, ¿vale? Para que no estorbe. Muy bien. Entonces, estamos en la parte inferior izquierda, ¿vale? Vamos a combinar lo que vamos a enseñar de aquí con lo de aquí arriba, para que veáis un poco cómo funciona. Entonces, voy a crear una nueva capa normal para pintar, ¿vale? Por supuesto, cuando pintamos, aquí tenemos nuestro color. Pues elegimos un color cualquiera. El rosa, por ejemplo, ¿vale? Y es que esta parte de aquí, como pone properties, ¿vale? Propiedades. Esta parte de aquí nos enseña las propiedades de los objetos, de los objetos, pinceles o materiales o lo que sea, que seleccionemos aquí. Aquí, por ejemplo, cojo este pincel, tipos de pincel, ¿vale? Este pincel, en vez de hacernos esta raya tan gordita, por decirlo de alguna forma, pues hace esto que es más suciedad, ¿vale? Cada propiedad, o sea, la propiedad se puede... Joder, la propiedad. Perdón. Cada material tiene X propiedades que hemos visto aquí. Hemos visto aquí, ¿no? Pues aquí están todas las propiedades, las mismas propiedades. ¿Veis color? Color. El height, el height. Rowness, rowness, ¿vale? Entonces, podemos cambiar aquí, por ejemplo, nuestro color. Podemos cambiar nuestro height. Podemos cambiar nuestro rowness. Pero como no sabemos por ahora lo que son estas cosas, pues tampoco voy a meterme mucho a explicar ahora mismo esto, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que aquí tenemos las propiedades de lo que seleccionemos. Pues cambiamos el color si queremos para probar un poquito, ¿vale? Ahí. Por ejemplo. Muy bien. Bueno, espera, voy a elegir otro color que ya está ahí, por ejemplo. Muy bien. Entonces, aquí, donde pone brushes, ¿vale? Podemos seleccionar tipos. A ver, ahí. Ahí estamos. Tipos de pinceles. Como estáis viendo, pues cada pincel actúa de una forma distinta. Para cambiar el tamaño del pincel, podemos darle a control y clic derecho. Por ejemplo, como veis, cambiamos el tamaño del pincel. Para cambiar la opacidad del pincel, control y en vez de clic derecho, izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿vale? Arriba, abajo. Entonces, con arriba, veis que el pincel funciona de una forma y abajo, pues de otra forma distinta, ¿vale? Entonces, con lo que sabemos ahora mismo, pues podemos coger tipos de pincel, pues por ejemplo este. Bueno, estos son como puntitos, como veis aquí, ¿vale? Y podemos hacer nuestras propias marcas. Cambiamos de color, pues morao. Cogemos un tipo de pincel así. Y veis que esto es como un aerógrafo, ¿vale? Pinta como un aerógrafo. Muy bien. Entendéis más o menos esto, ¿no? O sea, como estos son pinceles. Vale. Otra cosa importante, por ejemplo, son los... Bueno, estas cosas, ya iremos viendo esto para qué sirve, porque hay un montón de cosas, ¿vale? Aquí ya veis texturas, hay... Es que aquí, bueno, hay un montón de cosas. Pero bueno, para que sepáis lo básico, ¿vale? Vamos a coger materiales. Aquí hay un apartado que pone materias, ¿vale? Los materiales, como estáis viendo, son como... Bueno, son materiales en realidad. O sea, plásticos, metales, mármol... Bueno, hay muchos materiales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos materiales para que funcionen bien... Bueno, para que... No me entendéis. Es que no quiero explicarlo complicado porque todavía no sabéis. Pero para que se apliquen correctamente, tenemos que aplicarlo con un fill layer. Con este botoncito de aquí, ¿vale? Entonces, le damos un clic al botón. Se nos ha puesto todo gris, ¿vale? Pero si ahora clicamos en un material, por ejemplo, en la madera... Como veis, se ha convertido nuestro pantalón de madera. Porque ahora esto ha cogido la propiedad de este material. Si queremos, por ejemplo, el plástico, pues le damos... Clicamos aquí. Y si queremos, yo qué sé... Pues otro, pues vamos seleccionando por aquí, ¿vale? Ya veis aquí. Cooper... Tenemos un montón. Esto es, como veis, leather, cuero, ¿vale? Hay un montón de materiales, así que podéis elegir cualquiera. Y, por ejemplo, si cogemos madera, podemos cambiar sus propiedades, ¿vale? Seleccionamos aquí la madera y cambiamos sus propiedades. Por ejemplo, una madera más oscura. Y veis como ahora la madera es más oscura, ¿vale? Entonces, podemos seleccionar nuestro material y cambiar las propiedades en la parte derecha, ¿vale? Y luego hay, bueno... Luego hay Smart Materials. Los Smart Materials son materiales, pero un poco más trabajados, ¿vale? O sea, no son materiales tan simples, sino que... Sí, están un poco más trabajados. Para que esto se aplique, simplemente tenemos que arrastrar esto aquí. Si arrastramos, como veis ahora, se aplica directamente ese material a nuestro modelo, ¿vale? Si quitamos el ojito de aquí, ya no se ve, ¿ok? Voy a borrar esto un momentito, voy a borrar esto un momentito y perfecto, seguimos con nuestro pantalón. ¿Vale? Y ya por último, ya por último, por último, por hoy, vamos a ver un momentito... Vale, es que tampoco quiero meterme con esto ahora, porque yo creo que ya bastantes cosas tenéis ya con esto. Sí, voy a explicar lo último y ya lo dejamos aquí, para que os aclaréis, ¿vale? Muy bien, vamos a explicar esta paleta de aquí arriba. Aquí tenemos los típicos pinceles de borrar, pinceles de proyección, pinceles de suavizar... Bueno, por ejemplo, el primer pincel, si nos ponemos encima, pone paint, que es pintar, ¿vale? Simplemente con el de pintar es lo que estamos haciendo ahora, pintar, ¿vale? Si cogemos el segundo, se llama borrar, evidentemente, porque borra, ¿vale? Si pasamos por aquí, pues borra. Bueno, el tercero es un poco más especial y prefiero ahora mismo no explicarlo, pero bueno, voy a decir simplemente para qué sirve, ¿vale? El tercero es para proyectar una imagen sobre nuestro modelo. Por ejemplo, si cogemos... a ver si hay algo de color por aquí, simplemente por ver, a ver si hay color, color, color... Bueno, no hay color, pero proyectamos uno en blanco y negro, ¿vale? Sin más. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Si queremos proyectar esta imagen de aquí en nuestro pantalón, arrastramos a nuestro base color, que es el color, ¿vale? Y podemos pintar la cara aquí, ¿vale? Ya veremos esto en profundidad cómo se hace, ¿vale? Pero si queremos pintarlo, pues mira, ahí tenemos nuestra carita encima del pantalón, ¿vale? Y si traemos una imagen de cualquier cosa de internet o lo que sea, pues podemos pegar a nuestro modelo. Entonces, para eso sirve la tercera. La cuarta sirve para seleccionar partes de un modelo, pero esto veremos más adelante, ¿vale? Voy a hacer un pequeño adelanto para que veáis. Cada capa puede tener una máscara. Una máscara es lo que determina lo que se va a ver y lo que no se va a ver. Por ejemplo, como veis, ahora mismo el pantalón de base es todo verde. Pero imaginaros que quiero, perdón, imaginaros que quiero que estas cositas de aquí sean de color rojo, ¿vale? Pues simplemente debajo de la capa verde voy a crear, uy, perdón, una carpeta no, otra capa que sea roja, así. Pero por ahora no se ve nada porque la capa verde todavía sigue visible. Pero si creamos una máscara con clic derecho, add white mask, ¿vale? Si creamos una máscara y con la cuarta herramienta podemos pintar de negro partes del modelo que queramos para que se vea en rojo. Esto veremos más adelante, ¿eh? Esto es simplemente como un adelanto para que veáis cómo funcionan estas herramientas, ¿vale? Pero como veis, ahora sin necesidad de pintar tenemos una pintura perfecta, no nos hemos salido ni nada, ¿vale? O sea, para eso es perfecto, ¿vale? Y por último, esta herramienta vamos a dejarla por ahora, ¿vale? Por último tenemos el smooch o no sé cómo se llama, sí, smooch o no sé cómo se dice en inglés, ¿vale? Entonces, esto simplemente sirve para emborronar. Si pasamos por encima del modelo, ahí perdón, estoy abajo, ahí estamos. Si pasamos encima del modelo, espera un momento, ¿qué está pasando aquí? Espera un momentito, ah, vale, que selecciono otra vez esto, ¿vale? Como veis, lo que hago es como pasar el dedo por encima, ¿vale? Es como emborronarlo. Es, si queremos algún efecto en concreto que tenga así, pues se puede hacer alguna cosilla. Fijaros que, bueno, se puede revolver pintura y, bueno, se puede hacer cosillas ahí interesantes, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito lo básico del programa. Hemos visto un poco los pinceles, las capas, la configuración del proyecto, para qué sirven las herramientas más importantes de aquí arriba. Y, por supuesto, este botoncito aquí, esto os voy a decir porque es importante, es simetría. Si clicamos, todo que hagamos en un lado, se hará en el otro lado, fijaros. ¿Veis? Se hace en el otro lado, ¿vale? Simétricamente. Entonces, bueno, con esto hemos visto un poquito la base del programa, aunque sea ahora más o menos os ubicaréis dentro del programa. Y a partir de ahora, en los siguientes tutoriales, lo que vamos a explicar es un poquito cómo funcionan los materiales, qué son las propiedades de cada material, y también veremos cómo bakear mapas, porque tenemos que continuar con nuestro curso básico de personajes para videojuegos. Así que nada, espero que os haya gustado esta toda la información que os he dado, espero que os haya servido, ya sabéis, un voto arriba, pues agradezco muchísimo en estos tutoriales. Y poquito más, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por estar aquí, y adiós.